A pesar de que la pesca es considerada actividad de primera necesidad y no se ha detenido pese a la contingencia, la desaceleración económica de los últimos meses ha provocado que en la zona conurbada de Veracruz la comercialización directa de pescados y mariscos se ve reducida hasta en un 70%. Aunado a la escasa venta de producto, las vedas y a los fenómenos naturales como la pasada tormenta tropical Cristóbal que desencadenó afectaciones en Veracruz, los hombres del mar se enfrentan a una problemática más grave como los contagios por COVID-19. Poco a poco la muerte se ha hecho presente entre el gremio, seis integrantes de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Veracruz han perdido la batalla contra el coronavirus en el último mes, además de casos de contagios. Como eran jóvenes pues no les afectó tanto, entonces yo creo que esto ataca más a las personas más débiles o más grandes y prácticamente pues la libraron, la lograron librar y no se murieron, están vivos y ya andan trabajando y ya muy a la medida y todo, ahora andan más resguardados que antes, lógicamente porque pues ya les dio miedo. A pesar de que en algunos estados ya se ha puesto en marcha la nueva normalidad, los dirigentes de las distintas cooperativas consideran que mientras Veracruz continúe con semáforo en rojo, el mar seguirá perdiendo a sus hombres. Con imágenes de William Tejeda, para Meganoticias, Lisbeth Inclán. Gracias. 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 Gracias.